¡Papá! ¡Reacción! ¡Nuevo contenido! ¡Un placer para mí! ¡Feliz Día del Padre! Para todos los padres de República Dominicana, en especial para mi padre, Isidro Corporán. Yo espero que la estén pasando bien. Y los que hoy no tienen su padre en esta tierra, un mensaje y es que hagan esa buena labor que hizo su padre. Y aún su padre, entiendan ustedes que no haya hecho una buena labor. No hay nada que honrar a ese ser, siendo ustedes un buen y excelente padre. ¡Reacción el día de hoy! Le toca a Mandrake, el malocorita. Vamos a reaccionar a su trabajo. Esto se llama Tiradera Tibigums. Recuerden que tienen un likeo. Se llama El Marrano, R.I.P. Tibigums. Vamos a ver con qué Mandrake aquí nos sorprende. Tipos que han puesto una faja. Y tienen números, verá, para tirarle y echarle vaina el uno al otro. ¡Dale play, papá! ¡Reacción! Potencia Films. ¿Qué es lo que es, peluche mío? Ok. ¡Dámelu! Mira, ya hablaste a alguien del Marrano. Hablando con alguien ahí, él le dice, peluche mío, enseñándole el video. Me imagino que estaban atacando y curándose con Tibi. En el mercado de los miedos, ya está hecho, patrón. ¡Ah! Está amarrado ya. Está todo, está todo. Ah, bueno, el Marrano, a quien se refieren ambos, el pana y Mandrake, es a Tibi. Dice, está amarrado en el mercado nuevo. ¿Cómo se hace que está amarrado? Está amarrado, gato, tal. Voy allá. Diablo, este Mandrake está burlao. Marrano, ¿por qué Tibi? Entonces, él quiere decir que se parece a un cerdo. Coño, le está tirando duro a Tibi, abusador. Es que te quedo, Marrano. Oye. Ok, ahí está matándolo, dándole buf, 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 buf. Hay que explicarle. Lo que pasa es que muchos, a veces, bien el video, otros le dan play y están en su peluquería trabajando. Y Luis ni lo explica, entienden la vaina mejor. Oye, maldito Marrano, nadie ha podido quitarme el trono. Y eso que es rapeo, imagínate si en tono. Nadie ha podido quitarme el trono. Y eso que es rapeo, imagínate si en tono. O sea, diciéndole, yo no canto igual que tú, en el sentido de que Mandrake no puede o no haría una vaina comercial como Tibi Gooms. Él dice, solo yo rapeo. Pero como yo no entorno, lo que hago es que evoluciono solamente con dos barras, cualquiera lo de cojono. Con dos barras. Ahí hay una amenaza para Tibi Gooms. Con dos barras, cualquiera lo de cojono, a cualquiera lo mato y lo exploto. En serio, Mandrake. No me dé droga, como que yo me encojono. ¿Quién no sabe? Que la nariz me la desabotó. Confiesa Mandrake, que es lo que la mayoría de gente que tiene guerra con él, lo agarra por este lado. El de la fumadera, lo de la... Y él mismo admite, y quién no lo sabe, que la nariz me desabotó. O sea, que es una realidad. Cuando yo rompí aro de bici con los conos, imagínate si yo te mango a ti con ese mono. Yache, ¿quién se acuerda cuando corría bicicleta y le metía un culatazo al otro? O le metía los conos en los rayos. ¿Tú sabes lo que pasa si te meten el cono? Si va corriendo, se va a matar. Algo va a pasar. Y él dice, aquí hace una alusión recordando el pasado. Nosotros que muchos lo vivieron eso. Déjame repetirlo. Espérate un poquito más atrás aquí. Cuando yo rompí aro de bici con los conos, imagínate si yo te mango a ti con ese mono. Lo que me sorprende fue que te llenaste de valor. Te pusiste rápida. ¿Quieres que yo te haga el amor? Te pusiste rápida. Le llama mujer a Tibiguns. ¿Quieres que yo te haga el amor? O sea, refiriéndose al término musical. ¿Sabe qué? Me gusta. Mucha gente minimiza el talento de Mandrake. Y en esto de las tiraderas, señores. Hay que dárselo. El tipo sabe guerrear. Guerrear. Incluso recuerden, con Rochi RD tuvo su combate, tuvo su batalla y se dio buena esa guerra. Los fanáticos me dicen que soy un abusador. Si te mato a tu familia, le estoy haciendo un favor. Diablo. Si te mato a tu familia, le estoy haciendo un favor. Abusador Mandrake. Lo latea. Le da un cariñito. Yo sé que con la vida te sientes inconforme. Aunque vayas a un gimnasio, el cuerpo te queda deforme. Otra vez con lo del cuerpo. Sé que te sientes, no te sientes conforme. Aunque vayas para un gimnasio, o sea, no hay forma de que tu físico se arregle. Eso lo está diciendo Mandrake, no Luigny. Seguimos. Yo no repito ropa y tú la coges uniforme. Desde que me levanto a Dios le pido que me colme la paciencia. De tu etolambeñema sin oficio. Yo vengo rompiendo el rapero desde el inicio. Le echa vaina con lo del flow. Que tanto se pone la ropa que la tiene de uniforme. Aquí vemos entonces la cabeza del cerdo. Que el título de Marrano que lleva esta tiradera. Ya lo expliqué al inicio. Es por el físico de Tibi Goons. Mandrake aquí le saca partida a esto. Incluso, todo el rapero que se me empanta. Cuando yo le doy, le cuentan 200 y no se levantan. Diablo. Todo el rapero que conmigo guerrea. ¿Cuándo? ¿Por qué él dice le cantan 200? Porque en una batalla. Disculpen, en un ring. Cuando están dos peleando, que le dan a uno. Van a contar uno, dos. Llegan a 200 y no se levantan. Porque lo mata. Uf. Le comienza a dar con lo que ha hecho Tibi. Que entiende, Mandrake, que no le fue bien. Háblame de tu álbum. Que se fue a pique en Spotify. O sea, no tuvo número. Y eso fuera personal, te doy con una carranda. Y soy tu pai. Mejor dicho, soy el chulo de tu mai. Ay, 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 ay. Me gustó ese efecto que pusieron en la pantalla. Dándole un tiro. La tiradera es agresividad. Violencia musical. Aquí vemos un disparo. ¡Pam! Soy tu pai. El marío de tu mai. Granita, como tú mencionas. Malo, malo, corita. No te he visto un espejo. Tú eres pepa la cerdita. Bálvaro. Tú eres pepa la cerdita. ¡Fum! ¡Qué malo feo! Mandrake un tigre. Como él se va a esos tiempos de escuela. Cuando uno hacía bullying. Vaina curándote. Lo lleva a la tiradera para sacar partida. Y curarse con Tibi Gooms. Y finita descontinuado como la Venedita. Pa' tú hablame de perico. Eso es más viejo que fefita. No dejas a bladol. Tú no estás chuki. Si viendas, cabra. Tú no peleas. Tú no dices ni malas palabras. Ay, 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 ay. En la canción que pegó Tibi Gooms. Yo siempre ando chuki. Siempre ando cabra. Mandrake le dice mentira. Usted no anda, chuki. Usted no tiene tigreaje. O sea, que es un personaje lo de Tibi Gooms. Solo está diciendo el malocorita Mandrake. Tibi Gooms, en su tiradera, le dio un fuetazo a los malocoritas porque lo han atacado. Y aquí él se lo devuelve. Te pusiste con los malocoritas. O sea, con mis fanáticos. ¿A quién tú le quieres vender esa movie? Si cuando te veo me acuerda los teletubbies. Solo una flota de mierda. O sea, cualquiera te pisa. No te has dicho que tu cuerpo parece una caja de pizza. Le acuerda a los teletubbies por la apariencia física. Y había un decir de los teletubbies que eran... Había un dicho que eran como homosexuales. No sé realmente. Mandrake lo habrá dicho también por esto. Tirándolo a Tibi Gooms para ese lado. Porque al principio le dijo, nena, le volteó la sexualidad. Tú no quedas risa por más que te pongas rudo. Yo estoy invicto, tienen que hacerme el saludo. Estoy invicto, tienen que hacerme el saludo. Mandrake dice que no ha perdido una guerra. Me gusta. Se está fogueando Tibi Gooms, Mandrake. La gente está bien atenta. Gracias a todo el que me envió. Cuando Mandrake sacó. Y suban una historia. Así mismo como ustedes me escriben. Para pedir las video reacciones. También escríbanme cuando la vean. Suban una historia. Yo la voy a repostear. Etiquétenme. Arroba Luis Nicorporan. Etiquete a Mandrake también, verá. Saludo. Usted parece un luchador de chumo. Solo falta la tanda. Metida, pues le arraja el culo. Parece un luchador de sumo. Solo falta la tanga. Metida por la pi. Quemado, caqueado. Vuelve a darle con lo del físico. Este trangulo. Y esta niña de teta esforzando con un verdugo. Te vi los otros días y dije. Te hablo, quemó un golo. Un pantalón tubito con un poloche cocón. Ay, 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 ay. Espérate, espérate. Te agarra un video donde TV Goons con el flow salió en Sácala. Agarra este video y le dice que parecía un mongolo por el estilo de vestir o como estaba ahí. Así que no me hable de vestimenta. Tampoco de montura. Tu carro vale menos que un 70. Se vaya a nivel de echadera de vaina con fronting. Dinero. Tu carro vale menos que un 70. Bueno, depende. Aunque me andrás que lo hace aquí para hacerlo quedar mal. Yo no he visto el carro de TV realmente. Pero si vale menos que un 70. Es grave la cosa. Bueno, por lo menos un carro. Digo yo. No te diste cuenta, pero te rompí el fullín. Normal. Sin convertirme en Super Saiyajin. Porque si me transformo, prendo como el cloroformo. El colmo. Tú no rapeas. Tú eres un estorbo. ¿Qué no rapeas? ¿Qué es un estorbo? H. Le quita aquí lo de rapero a TV Goons. O sea, le dice tú no. Olvídate de eso, que tú no rapeas. Lo tuyo. Tú está en el medio. Ocupando un espacio más, Mandrake. Bueno. Vayan sacando conclusiones. TV Goons o Mandrake. ¿Cuál? TV Goons o Mandrake. Tú estás tan gordo que hasta está quedando sordo. Tu novia está aquí ya. Tú la mal hecha. Medio polvo. Bueno. Bueno. Ahí le dice impotente. Diablo. No hay más ofensa para un hombre que digan que tú no le resuelves a la mujer tuya. Medio polvo. Y no se está refiriendo a polvo de vaina barbería. Ustedes saben. Cuidado. Y más con ese flow de Parigüayo. Es tan tal que tú ni sabes ni dónde queda Najayo. Tú ni sabes dónde queda Najayo. Esos son. Le está diciendo primero lo del Chucky que no tenía calle. Ahora que no sabe dónde está Najayo. O sea, que él no. ¿Cómo podríamos decir que no ha tenido calle ni ha caído preso? Preso no es malo tampoco ahora. Todo el mundo sabe de qué es Najayo. Digo yo suponiendo. Mandrake lo que lo está exponiendo y quitándole el personaje del tipo malón en las canciones para que quede descubierto. Ay, abusador. ¿Tú crees? Yo tengo dos vainitas más que yo se las monto. Oye, ¿cómo es que dice? Ay, 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 ay. Vuelve Mandrake. Aquí entonces la imagen de la carnicera. Ahora, Mandrake está loco. Mandrake coge para una carnicería. Mira cómo está la doña mirando. Y él agarrando a dique el puerco. Dándole machetazo. Ay, 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 ay. Le devuelve con la misma moneda a Tibi Goons. No me hable de... Tú comes más hierba que un caballo. O sea, eso mismo que tú me estás diciendo, tú también lo haces. Conmigo no. Wow. Tú no sabes quién te habla. Ah, pero ya acabó Mandrake ahí. Lo frenó alguien. Le dice, no, ya, ya, no te pases. Yo creo que tampoco ponga al muchacho ahora ni le dé tan duro. Mandrake. Ya, pero lo caqueó pa'l de veces heavy, sí. Ay, 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 ay. A.K.A. Papá tiradera. H, pero le entró con toda esa cabeza del cerdo. A.K.A. Papá tiradera. Vamos a escuchar el outro. Aunque creo que ya no dirá más. Ah, bueno, hay imágenes sí que va a decir más cosas acá. Déjame darle un ching atrás. No quiero tampoco quitarla. Yo, pero verdad. ¡Mamá, fuego! Sí, yo me doy. ¡Oh! En Brosequillo Mandrake al final del video, mini mensaje gratis le dijo. Mini MMG, mini mensaje gratis. Sí, Luizni. Está bien. Más guantes. La familia. Ya acabó. Manténgase ahí pendiente. Hay mucho contenido el día de hoy. Hay fuego. Hay fuego en el movimiento urbano. y papá reacción, papá reacción, siempre llevándoles el mejor contenido.